Estamos listos para continuar en estas ediciones especiales de verano imaginarte que es como lo hemos titulado, justo porque nos encontramos, como tú te puedes dar cuenta, en un proceso de reconstrucción para presentar dentro de poco a ti, que sigues muy pendiente del mundo del arte y la cultura, pues la nueva temporada de este programa. Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz, gracias por acompañarnos y gracias por seguir pendiente de todos los eventos artístico-culturales que están en nuestra ciudad, en su área metropolitana y en todo el estado de Nuevo León, las artes siguen vibrando, continúa durante esta semana el Festival de Teatro Nuevo León, hay mucho que ver también en las galerías, no se diga en las salas de concierto, en fin, presentación de libros tenemos también. Te invito a que te enteres de todo el acontecer artístico-cultural en este programa de verano imaginarte. Hoy, en esta edición, estamos de manteles largos, porque tenemos la presencia de un importante artista plástico de renombre nacional e internacional, y me estoy refiriendo al maestro Fernando Garrido, a quien le damos la bienvenida. Maestro Garrido, qué gusto recibirlo. Ay, disculpe, el desorden de esta antes galería, ahora parece taller de un artista plástico, pero creo que no le es tan ajeno este ambiente, ¿verdad maestro? No, para nada, me siento como en casa, perfecto. Muchas gracias. Los colores van distribuyéndose en diferentes espacios. Así es. Las pruebas de color que se tienen que hacer antes de empezar a trabajar con un lienzo, y el maestro Fernando Garrido lo sabe hacer muy bien, es sin duda una persona que ha expuesto en galerías importantes de Europa, no se diga aquí en la ciudad, originario de la Ciudad de México, en la República Mexicana también ha expuesto, y le comentaba que justo en el Museo de Arte de Querétaro me tocó ver su obra y tener el primer contacto con la obra del maestro Fernando Garrido, que por supuesto la vamos a tener aquí en la ciudad de Monterrey, en el Museo Metropolitano Antiguo Palacio Municipal. Platíquenos maestro, de esto que vamos a poder ver y que se ha titulado En el Horizonte de los Sucesos. Bueno, voy a presentar alrededor de 60 obras. Es una, prácticamente los he ido coleccionando desde antes de la pandemia, porque cuando viene la pandemia se cierra una serie de actividades culturales, y bueno, me puse, me dediqué a juntar obra pensando que en algún momento dado la podría exponer, ¿verdad? Y afortunadamente, bueno, pues ahora, hasta ahora, después de casi cuatro años ya de esto, pues tengo la oportunidad, te digo, de juntar alrededor de 60 obras, entre dibujos, dibujos sobre papel con técnica mixta, óleos sobre tela y cinco esculturas en bronce. Perfecto, maestro Garrido, sabemos que usted también, aparte de amar el arte plástico, el arte musical ha sido parte de su música e incluso inspiración para sus lienzos. Cuéntenos de este proceso, maestro. Bueno, yo de hecho, cuando estaba joven, niño, hace muchísimos años, yo empecé a estudiar piano, y de hecho antes yo quería ser músico, pero nunca dejé el dibujo ni la pintura, se fueron dando al mismo tiempo, estas dos pasiones que yo tengo. Y bueno, yo creo que la música y la pintura tienen mucho que ver, tienen mucho, se habla de armonía, se habla de espacios, se habla de colores, también en la música se habla de colores, se habla de también, en la pintura también se puede hablar de silencios, de ritmo, de armonía, de perspectiva, obviamente, pero también en la música, todo eso, yo me he encontrado que se complementan muy bien. Y bueno, pues la vida me dio más hacia la pintura, se me fue más hacia la pintura que a la música, pero yo estudié siete años piano, y di algunos recitales de música clásica, y siempre que estoy pintando... Justo le iba a preguntar eso. No puedo pintar si no escucho música. Es que es inspirador. Yo recuerdo cuando iba a la Academia de Bellas Artes allá en la ciudad de Querétaro, siendo un niño, adolescente, era fascinante entrar a nuestro salón de dibujo e imitación, y al lado estar escuchando a los compañeros de música, afinando sus instrumentos o interpretando alguna pieza. Y esto ayudaba mucho en la creación. Te da muchas imágenes. Sí, totalmente. Claro. ¿Definiría su obra como surrealismo, maestro, totalmente, o cómo la define? No. Antes de empezar a hacer estos personajes, era yo si tenía una pintura más surrealista. Aunque esto puede caer un poco en el surrealismo, pero siento que no es un surrealismo al 100%. Es más como... Lo han clasificado como realismo mágico. Ya. Venga. Y no tiene nada que ver con lo que es el realismo mágico de García Márquez en la literatura. No totalmente. No, es otra cosa. En pintura se clasifica realismo mágico porque las figuras son muy reales, los elementos son muy reales, pero se encuentran en un espacio y los mismos personajes son mágicos. Yo pinto... Yo pinto, perdón. Sí. ¿Cuál sería la diferencia, maestro, entre realismo mágico y surrealismo? Porque me evoca mucho a las pinturas de Remedios Varo, perdón por la comparación, o de Leonora Carrington, su obra maestro. Sí. Y muchos la clasifican como surrealista también. Sí. El surrealismo, la base del surrealismo son los sueños. Es el automatismo que decía André Bretón. Tú produces tu obra, sea literaria, inclusive danza, lo que sea. Es un automatismo psíquico, el cual no necesitas darle un razonamiento a tu proceso ni al motivo. Y el realismo mágico se basa más en algo más fantástico. Aunque ahí está... La línea digamos que es muy delgada, que los separe estos dos. Sí, es muy difícil, pero bueno, básicamente yo creo que es por ahí. Vemos en su pintura, maestro, que hay muchas esferas, muchas burbujas. Esto, ¿qué representa para usted dentro de su obra, en los diferentes personajes que nos muestra a través de sus lienzos? Mira, para mí simbolizan las ilusiones, los sueños, las esperanzas, los deseos. ¿Te acuerdas cuando niños correteábamos a las burbujas? Sí, sí, sí. Pues eso es muy infantil, es como un juego. Ahora de grandes y todos, pues yo creo que tenemos ilusiones, tenemos deseos, tenemos esperanzas de algo, de lograr algo, hacer algo. Y esas burbujas, cuando vamos a agarrar esa ilusión, el momento de tocarla, el momento nos explota, se deshace. Es muy frágil, las ilusiones y los deseos, ese simbolismo que yo le trato de dar, es que son muy frágiles. La vida en sí, las cosas son muy frágiles, no hay nada seguro, en un segundo te puede cambiar la vida. Totalmente, maestro. Sí. Maestro, usted es una persona que le gusta trabajar y se ve plasmado en sus lienzos la disciplina, el rigor de lo que significa manejar un óleo, la pintura. ¿Cuál es su opinión en relación a lo que, como dice Abelina Lesper, malamente hemos llamado como arte contemporáneo? Ella dice que no existe el arte contemporáneo, que esto es lo contemporáneo, lo estamos viviendo, o sea, es arte simplemente. Sí, yo creo que está mal aplicado el término contemporáneo, porque contemporáneo es en el mismo tiempo que estamos viviendo. Y yo soy un artista contemporáneo, aunque mi producción más bien es de un tipo más clásico, más antiguo, pero basado en las técnicas antiguas. Pero el arte contemporáneo no quiere decir que solamente sea lanzar pintura o, no sé, ayer estuve en un museo, no voy a decir en dónde, y por decir algo, había cinco pantallas en una pared y cinco pantallas en la otra, y en cada pantalla había cinco personajes, cinco y cinco, y lo que estaban proyectando se estaban escupiendo unos contra el otro, así, se veía, digo. Esa era la obra. Esa era la obra, digo, bueno, no sé, no sé, es como que. Era como un concurso que creo que decía ahí en el escrito, y el que aguantara más, creo que ganaba diez mil pesos, según la obra, ¿no? Claro. Pues no sé, yo. Usted no comulga con ese tipo de obra. Pues no, sinceramente no, yo creo que el arte requiere más respeto, más dedicación, más técnica. Este, no puede llegar uno y decir que toca el piano y le hace así, lo aporrea y después uno dice, no, ¿no te gustó? No, no me gustó, es que no lo entiendes. Y luego las explicaciones que te dan en la descripción de la obra como para convencerte que efectivamente eso es arte. Sí, o sea, el arte, hay arte conceptual, hay arte VIP o lo que sea, que tiene trabajo, ¿no? Y tiene concepto, ¿no? No podemos negarnos a que el arte tiene varias formas de evolución y tiene que evolucionar. Maestro Fernando Agarrido, por lo pronto hágale invitaciones, que esto va a ser fabuloso tenerlo aquí en el Museo Metropolitano de Monterrey, ahí en el antiguo Palacio Municipal, ya lo conoce, el Edificio Amarillo. Vayamos a ver esto que se titula En el Horizonte de los Sucesos, que se va a inaugurar en el mes de septiembre, ¿verdad? Septiembre 6. En septiembre 6, por ahí estaremos seguramente visitándolo, maestro, saludarlo y apreciar una vez más esta magnífica obra del maestro Fernando Agarrido, que, bueno, ha titulado Para la Curaduría como En el Horizonte de los Sucesos. Es un orgullo tenerlo aquí en Imaginarte, maestro. Gracias. Gracias por estar. Enhorabuena. Gracias. Y por favor, siga formando a jóvenes en el verdadero arte plástico, por favor. Lo necesitamos tanto en México, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Gracias, maestro. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero continuamos en proceso de construcción en esto que es Verano Imaginarte a través del Canal 28, la televisión de Nuevo León. Del arte plástico nos vamos al arte musical y es que viene otro evento importante. Me encanta cuando sucede esto con las manifestaciones artísticas, lo que en teatro también decimos puesta en escena multidisciplinaria o cuando las artes se atraviesan unas con otras y presentan eventos maravillosos como el que vamos a disfrutar, un performance teatral semioperístico. Imagínense nada más, la odisea de un fauno. Vamos a tener jazz, vamos a tener bel canto y un poco de teatro para hablarnos de este importante evento. ¿Y dónde va a suceder? Están con nosotros Bertran Cárdenas. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Él es intérprete de violín y es el productor de toda esta loca idea que me encanta porque de las locuras hay unas cosas exquisitas desde el punto de vista artístico. Y está con nosotros aquí Cristian Díaz, quien es intérprete de violín, va a estar presente también en este performance. Y bueno, platíquenos de qué se va a tratar la odisea de un fauno. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Que no se confunda la odisea de un fauno con el laberinto del fauno. Sí, sí, entrando por ahí. Me han preguntado. Ah, es la adaptación del teatro de la película de Guillermo del Torno. No, no, no. Es una obra original. La odisea de un fauno se desarrolla en un escenario ficticio en el bosque. En una época antigua, un grupo de aldeanos deciden abandonar su ciudad natal porque el rey que tienen es un tirano, entonces deciden formar su propia ciudad en el bosque. Entonces, con tal suerte, ellos habitan el bosque, desarrollan ahí su sociedad y conforme pase el tiempo se dan cuenta que ese bosque es un bosque mágico. Entonces, hay fuerzas oscuras, fuerzas de luz. Entonces, de entre ellos va a surgir un héroe que los va a salvar y los va a guiar. Entonces, aquí se mezcla mucho, como decía, la música y también las imágenes. Y la música clásica, de hecho, toma un elemento muy importante. Es un performance teatral semioperístico porque hay una puesta en escena, hay actores en escena. Casi la mayoría de la obra es narrada por un narrador, vale la redundancia. ¿Quién va a ser el narrador? Yo. Ah, vas a narrar tú, perfecto, perfecto, sí. De hecho, voy a hacer casi todo, prácticamente acomodar las personas ahí en el teatro. Pero bueno, la idea es presentar esta obra a través de estas imágenes oníricas que se van a proyectar en una pantalla mientras el actor desarrolla la escena y se acompaña a través de música en vivo de un ensamble con un formato clásico. Vamos a estar interpretando obras de Strauss, Rija Strauss, de Bucy, de Beethoven. ¿Qué más tenemos? Wagner no está. Wagner no está. Es que las fuerzas oscuras y dije... Pero hay una sorpresa ahí de un coral que va a estar bien interesante. Oh, esos corales. Coral en vivo. También tenemos Vivaldi, tenemos Schubert, por ahí otras, entre otros. Perfecto. Háblanos de tu participación. Vas a estar dentro del cuadro de músicos, por supuesto. Exacto, sí, pues vamos a estar como violinistas principales, vamos a acompañar en todo momento a los actores y va a haber una parte donde hagamos una pequeña actuación. Muy bien, muy bien. ¿Quién los dirigió escénicamente o ustedes aventaron la idea de construirse? Ya no ha sido la primera vez que conozco músicos que se suben a la escena y actúan. Bueno, la verdad es que tenemos... ¿Sam Reyes lo conoces? No, no, no. Es percusionista. Sam Reyes ya también ha actuado, entonces es músico y resulta que a veces resultan ser buenos intérpretes en escena, ¿eh? Es que la música va de la mano. O sea, la actuación va de la mano. Sí, totalmente. Va de la mano. Bueno, por ejemplo, la ópera pues tiene muchos elementos de teatro. Toda el corte, la escenografía, los trazos que se tienen que hacer, pues van mucho de la mano. Y yo le llamo semioperístico porque precisamente aquí hay barítonas, soprano que están cantando en la obra. No es una producción operística como tal, porque bueno, para eso es otro formato diferente, pero sí hay ese elemento, por eso le denominé ese operístico. Y respecto a la dirección, bueno, pues yo estoy ahí involucrado un poquito en la dirección escénica, pero también tenemos un director musical que es Ro Aguilar. Por cierto, él viene de la Ciudad de México el día de mañana. Muy bien. Parte de nuestro elenco este, pues viene volando para acá. Perfecto. ¿La Odisada del Fauno va a suceder en dónde? La Odisada del Fauno va a ser, tenemos dos presentaciones, una en Monterrey, en la Sala Guajardo, que es donde están las relaciones culturales. Ahí está la Sala Guajardo, en el centro de Monterrey. Y este sería a las 8 de la noche, el lunes 14. O sea, es lunes 14, 8 de la noche, en el Teatro de la Sala Guajardo. Sala Guajardo, perfecto para que lo anote en su agenda, porque va a vivir una experiencia exquisita. Porque ya cuando se junta la ópera con la música, el teatro, y pues obviamente el teatro a través del performance, seguramente vamos a tener una experiencia, como decía el maestro Garrido, casi de realismo mágico. De realismo mágico. Y por eso nosotros le denominamos a este, digamos, este evento entre tres. Porque bueno, la primera parte es este estreno, este performance, este tránsimo operístico. Y luego, como comentaba, este, el jazz, en cargo de Nanda Rodríguez. Perfecto. Y este, la última parte es Belcanto. Es un mini recital de Belcanto. Muy bien. Entonces tenemos un programa muy completo para que vayan a disfrutarlo. Perfecto. Y si este programa se transmite en Saltillo, bueno, en Saltillo también tenemos el día 12 de agosto, a las 6 de la tarde en el Teatro del IMSS. Entonces tenemos estas dos funciones aquí cerquita. Venga. Venga, entre tres. Entre tres. Es como se llama la Odisea Presenta, la Odisea del Fauno. Que aclárenme nada más otro aspecto. Esto de la Odisea del Fauno ya es un concepto creado anteriormente. Es decir, viene de una, de un texto, de una obra, o tú lo creas completamente. Es cualquiera. Para contar la historia, esta historia que contabas, del mundo, del bosque, de las fuerzas que se confrontan al puro estilo de Tolkien. ¿Quién? Algo así. Pudiera ser como que una inspiración de Tolkien. Realmente yo lo tomo de un poema de Paul Bourgette, de una obra de Debussy, cuando estaba en sus inicios. Digo que estaba en sus 20 años. Una canción que se llamaba Bosois, que habla sobre lo efímero de la vida, sobre aprovechar el momento. El carpe diem. El carpe diem. Entonces, yo tomé la idea de ese texto de Paul Bourgette y desarrollé parte de la mitología del Fauno, de la mitología griega y romana. Silvano. Y también tomé un poquito ahí de este prestado, el Minotauro. Pero no el Minotauro del que cuenta la mitología. De Minos, de la mitología griega. Sí, de Teseo. Yo lo tomé más bien de lo que cuenta Borges y Cortázar. Entonces, ahí lo mezclé, ahí lo tomé prestado y pues empecé a echar ahí un poquito de... Es la primera vez que haces este experimento. Es la primera vez que haces este experimento, sí. De crear un concepto performático a través de diferentes artes. A diferentes artes. Entonces, se cerraró la historia y pues esta música va de acuerdo a lo que se va a presentar. Entonces, digamos que la idea es que sea algo muy vivencial, multisensorial y que sea onírico. Maravilloso, le gustan a ustedes las historias, justo como dice acá, verdra, oníricas. Pues vayamos el 14 de agosto a la Sala Guajardo. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Yo le recomiendo llegar 15 minutos antes, 20 minutos para que disfruten más la experiencia. Perfecto. 8 de la noche, lunes 14 de agosto. Ahí en la Sala Guajardo, que está ubicado en la calle de Hidalgo 710, si no recuerdo. Bueno, es a la esquina de Serafín Peña, a un lado de la Purísima. La Purísima. Ahí es donde se estudia inglés. Los esperamos 14 de agosto, 8 de la noche. Esto que se llama Entre Tres, que van a presentar la Odisea del Fauno. Muchísimas gracias, Bernat Gárdenas. Gracias. Gracias también a Cristian Díaz. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a soñar a través de la música y seguir creando. Tenemos cortesías, perdón por la interrupción, tenemos cortesías para la gente que esté viendo el programa. Ah, muy bien. Entonces, igual, no sé si sea, ¿puedo dar mi teléfono al WhatsApp? Adelante. Sería, las cortesías, nada más mencionen que lo vieron en este programa y sería al 8124-27-9943. 8124-27-9943 para toda la gente que quiera asistir. ¿Que te escriban por WhatsApp? Sí, que me manden un WhatsApp y pues ahí ya les explico y les doy un boleto electrónico para que nada más lo presenten al... Perfecto, ya está la invitación. Ve y disfruta de esto en la sala Guajardo, 14 de agosto, 8 de la noche. Ya nos vamos. Continuamos con más de Imaginarte. Imaginarte, no le cambies. Seguimos aquí en el Canal 28, la televisión de un boleto. De alguna forma vamos a seguir con el arte musical porque a continuación tenemos... a nuestra musa de la música, nuestra colaboradora y querida Josefina Benavides, quien nos va a relatar y nos va a decir todos los eventos del arte musical que hay para la ciudad. Adelante Josefina Benavides, abrimos la partitura con la clave de sol. Esta es su agenda musical. La Universidad de Monterrey invita a disfrutar de un musical de otra galaxia. La Tiendita del Horror, con música de Alan Menken y orquesta en vivo. Este viernes 11 y sábado 12 a las 8 de la noche. Domingo 13 a las 5 de la tarde y 8 de la noche. El domingo 13 de agosto, Conarte inicia su temporada de música 2023 en el Centro de las Artes a las 6 de la tarde. El inicio será con Mitotes Siqueiros. Se trata de la participación del trío Siqueiros e invitados interpretando quintetos para piano de Frank Schubert y Ralph Van Williams. Centro de las Artes, 6 de la tarde. La Orquesta Filarmónica Regiomontana ofrece su concierto K-Pop Classical, lo mejor del K-Pop en orquesta. Será el próximo sábado, 19 de agosto, a las 5 de la tarde, en el Teatro de la Anda. Boletos en taquilla, informes en redes sociales del Instituto Cultural Mozart o al teléfono 81-1359-1351. El XXVII Festival Internacional de Pianos Sala Beethoven está próximo e iniciará con la participación del maestro Boris Bergman el martes 29 de agosto a las 7.30 de la tarde, Auditorio San Pedro. Mayores informes en redes sociales de Sala Beethoven. Esperamos que pueda usted disfrutar de estos eventos. Vamos a continuar con más eventos del arte musical y es que viene algo para todos los amantes del jazz. El próximo sábado 12 de agosto, a las 4 de la tarde, se realizará el Festival de Jazz Monterrey 2023 en el Museo Metropolitano de Monterrey, con la participación de Sociedad del Jazz, Mezcalito Brothers y Happy Hour Quartet. Este es un evento de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio Regio Montano y Producciones Culturales Independientes. Vayamos al Festival de Jazz Monterrey 2023 este sábado 12 de agosto a partir de las 4 de la tarde, ahí en el patio del Museo Metropolitano, ya lo decíamos con el maestro Garrido, se encuentra justo en el antiguo Palacio Municipal de Monterrey. Es el edificio amarillo que está justo ahí adelantito de la Plaza Hidalgo. Déjame te comento que también tenemos noticias de carácter local y es que el Museo de Arte Contemporáneo anunció que llega a sus últimos días la exposición Fuga y Entropía de Miguel Rodríguez Sepúlveda. Se trata de la primera revisión de carrera de uno de los artistas más relevantes en el norte del país, cuya trayectoria ha destacado a nivel nacional e internacional. Rodríguez Sepúlveda es originario de Tampico, creció en Veracruz e inició su carrera en Monterrey, donde actualmente radica luego de vivir por varios años en Ciudad de México. El artista trabaja con acciones que resultan en fotografías, video, hasta un dibujo y objetos intervenidos. Su obra cuestiona las narrativas sociales e históricas, así como el orden económico y político. Fuga y Entropía permanecerá hasta el domingo 27 de agosto. Marco abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los miércoles hasta las 8 de la noche. Miércoles y domingo es entrada libre. Y es así como estamos cerrando prácticamente esta, pues ya no es galería, sino este espacio en reconstrucción, porque estamos en verano, imaginarte difundiendo arte y cultura. Edgar Garduño Ortiz se despide de ti, te espero con más de estos eventos que como siempre lo diremos, ayudan a desarrollar el humanismo y a exaltar el espíritu. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!